Rincón Huasteco inició en el año de 1991 y estamos cumpliendo 28 años de transmitir el mejor sabor de nuestra tradición. En Rincón Huasteco nosotros iniciamos junto con mi familia en el año de 1991. Estamos por cumplir 28 años al servicio de toda la comunidad potosina. El amor por la cocina nace en Rincón Huasteco por nuestras raíces, por nuestras tradiciones. Soy oriundo de Tamazunchale y aquí les mostramos lo que es nuestra gastronomía huasteca. En Rincón Huasteco lo que más nos piden son las enchiladas, los bocoles, acompañados con cecina. Posteriormente surge este platillo que se llama especial Tamazunchale. Entonces administramos o sumamos sacagüil y tamales y con ello surge el platillo más vendido en Rincón Huasteco que es la huastecada. Hacer las cosas en Rincón Huasteco a la mexicana es hacerlas bien desde la primera vez. Es transmitir en nuestros platillos pasión, orgullo, orgullo por lo nuestro, hacerlo siempre a la mexicana. ¡Gracias!